Yo quiero hablarle hoy a los padres y a las madres porque hace unas horas yo estaba orando en el espíritu y el señor me mostraba acerca de padres y madres que están pensando en sus hijos adolescentes en los jóvenes y el señor me mostraba una cantidad de jóvenes una generación que está creciendo y me mostraba madres y padres que están delante de Dios diciendo cómo será el futuro de mis hijos qué será de ellos cómo lograrán sus metas y y también niños pequeños que sus padres están celebrando la infancia aún abuelos con los nietos pero el señor me daba esta palabra para toda madre y todo padre acerca de los hijos y de las hijas y presta atención porque en los próximos minutos yo te voy a compartir cómo orar y poder pedir a Dios las promesas y hablaré de siete promesas específicas para tus hijos y para tus hijas sabes hay una batalla real en el mundo espiritual el profeta Zacarías dio una palabra en el capítulo 9 versículo 13 que dice y despertaré oye esto despertaré los hijos de Sion contra los hijos de Grecia los hijos de Sion contra los hijos de Grecia los hijos de Sion son los hijos de la iglesia de hombres y mujeres que sus hijos los han han reclamado para servir al señor son los jóvenes los adolescentes los niños que están creciendo con el temor de Jehová y tú como una madre una mujer de Dios y un hombre padre también que cree en la palabra estás creyendo que tus hijos serán instrumento en las manos de Dios los hijos de Grecia son aquellos que rechazan al señor entonces hay una batalla real pero quiero leerte Isaías 61 9 que dice la palabra oye esto dice la palabra en el versículo 9 y la descendencia de ellos está hablando de tu descendencia está hablando de cada cada hijo adolescente cada joven que tienes en casa cada doncella de 15 16 17 años cada uno de aquellos que están creciendo bajo tu cobertura maternal y paternal y dice la descendencia de ellos será conocida entre las naciones oye esto entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos y todos los que los vienen esta es una promesa de Dios los que lo bien reconocerán que son linaje bendito de Jehová yo vengo a decirte tus hijos tus hijas tus nietos tus nietas son linaje bendito de Jehová dos cosas serán reconocidos en las naciones preguntarán quiénes son estos Isaías también pero en el capítulo 65 el versículo 9 dice tu trabajo no será en vano y hay mujeres y hombres que están trabajando para poder criar levantar sus hijos en el camino del bien para darles lo que necesitan hay hombres y mujeres padres de familia que me están viendo hoy y dice será mi trabajo en vano Dios dice que no y dice no darás a luz oye esto madre oye esto no darás a luz para maldición no tus hijos nacieron y son bendición ese niño ese bebé que tienes en casa de meses ese niño que tiene de dos años esa niña que tiene tres años ese joven de 14 años no nació para ser maldición nació para ser bendición no fue un accidente no fue una casualidad fue una asignación de Dios que te dio esos hijos te dio esas hijas te dio esos nietos y te dio esas nietas y son del linaje bendito de Jehová y yo quiero mostrarte siete promesas que yo quiero que aprendas a orar sobre tus hijos y yo quiero hoy en este altar que tú empieces a llamar aquí a enlace por el whatsapp por los teléfonos que aparece desde México desde Colombia desde todo Costa Rica Centroamérica El Salvador vamos allí Honduras donde quiera que estés Uruguay la Argentina Chile Perú Bolivia todo Latinoamérica y yo quiero que empieces a comunicarte porque hoy vamos a decir y a creer estas siete promesas sobre tus hijos y tus hijas y quiero que las oigas bien y allí hay una proyección de ellos siete promesas la primera la primer promesa es que tus hijos y tus hijas hoy esto serán llenos y bautizados por el Espíritu Santo tú aprendes ahora a orar por ellos que ese niño que esa criatura que ese joven de siete años que ese muchacho de catorce esa doncella de dieciséis ese niño de tres años está y será lleno del Espíritu Santo y bautizado por el Espíritu Santo usted dice pastor cuál es la diferencia la llenura es el comienzo del Espíritu Santo trabajando en el interior y el bautismo es sobrepasando los límites de tu hijo y de tu hija o sea sin medida sabe lo que dice la palabra en hecho 239 Pedro se puso de pie dijo esta promesa no es sólo para ustedes pero es para sus hijos y es para sus hijas y yo quiero que madres y padres y abuelos y abuelas y tíos por sus sobrinos y tías por sus sobrinas se levanten hoy y vengan a reclamar esta promesa en este altar mis hijos aunque no lo veas llenos aunque no los veas con el Espíritu Santo todavía tú recuerdas son linaje bendito de Jehová y tú empiezas a clamar serán llenos serán bautizados por el Espíritu Santo segunda promesa que vamos a orar hoy sobre los hijos y las hijas de cada padre y madre que llama a esta maratónica tus hijos oye esta promesa no mendigarán pan ni andarán vagabundos vamos padre vamos madre alguien hoy se levanta y ya me dice yo me pongo de acuerdo con esa palabra en esta maratónica mis hijos no andarán vagabundos y mis hijos no van a mendigar pan oye me bien tú trabajas y les das el pan ahora pero hay una promesa papá hay una promesa mamá hay una promesa abuela hay una promesa abuelo que aún cuando tú no estés tus hijos tus hijas tus nietos tus nietas tus sobrinos y tus sobrinas no van a mendigar pan nunca tendrán necesidad de pan porque hay una promesa sobre ellos porque son el linaje bendito de Jehová esa es la segunda promesa y vas a orarla sobre ellos vas a declararla cada día y hoy quiero el nombre de tu sobrino hoy quiero el nombre de tus nietos el nombre de cada hijo el nombre de cada hija ninguno se quedará afuera comienza a llamar ahora tercer promesa tus hijos y tus hijas profetizarán y en su boca oye esta promesa no habrá palabras de muerte sino que tus hijos y tus hijas hablarán palabras de vida alguien lo cree alguien lo cree en méxico alguien lo cree en monterrey alguien lo cree en el distrito federal alguien lo cree en tabasco alguien lo cree en guadalajara vamos alguien lo cree allí por todo méxico alguien lo cree en eeuu que tus hijos que ese niño que ahora ves crecer en su boca en su lengua siempre habrá palabras de vida y nunca hablarán palabras de muerte tus hijos no van a hablar como habla el mundo tus hijas no van a hablar como hablan los hijos de grecia tus hijos van a hablar el idioma de dios reclama la tercer promesa hoy en este altar yo quiero el nombre de tus hijos de tus hijas de tus jóvenes de tus nietos sobrinos y sobrinas cuarta promesa cuarta promesa tendrán larga vida y les saldrá todo bien tendrán larga vida vamos padre lo crees lo crees sobre daniela lo crees sobre daniel lo crees sobre jose lo crees sobre marquitos lo crees sobre isaac lo crees sobre jose que va a tener larga vida hoy tiene siete años pero tendrá larga vida hoy tiene 14 años pero tendrá larga vida y todo le saldrá bien efesios 6 2 cuarta promesa quinta promesa no tendrán yugo de esclavitud no serán atados por drogas no serán atados por pornografías o inmoralidades o enfermedades tus hijos y tus hijas no tendrán yugo de esclavitud gálatas 51 oh dios siento una unción hoy voy a orar por estas promesas sobre tus hijos sobre tus jóvenes sobre tus hijas sobre tus niños tus niñas sexta promesa sexta promesa no tus hijos y tus hijas en sus matrimonios no sufrirán divorcio ni separación aleluya padre me estás oyendo madre me estás oyendo vas a orar y vamos a orar hoy en este altar que cuando tus hijos dios traiga el esposo traiga la esposa la mujer idónea el hombre que es para ella será un matrimonio exitoso hay padres y madres que me están viendo y están preocupados por lo que será el matrimonio de sus hijos algunos están pidiendo que se te encuentren la persona ideal dios traerá la persona ideal porque vamos a reclamar esta promesa de la palabra del señor en mateo 18 9 dice lo que dios unió no lo separe el hombre y tu hijo no va a sufrir divorcio no va a sufrir separación no va a sufrir conflicto en el matrimonio ni tu hija tampoco crees esta promesa ve al whatsapp llama ahora comunícate quiero tu nombre de tus hijos de tus hijas de tus sobrinos de tus nietos de tu nieta vamos en eeuu alguien reclama una de estas siete promesas y la séptima promesa la séptima promesa que tú vas a creer como padre y madre ninguna ninguna arma forjada contra tus hijos contra tus hijas contra tus sobrinos contra tus sobrinas contra tu nieto y tu nieta contra ese niño y niña que tienes en casa contra esa doncella y ese joven que está creciendo y va a ir a la universidad ninguna arma forjada preparada contra ellos prosperará les hará daño oh dios hay siete promesas que hoy estamos creyendo yo quiero que vayas al teléfono marca el whatsapp vea el más uno cuatro seis nueve siete ocho uno mil y yo quiero ver tu nombre aquí con el nombre de tus hijos el nombre de tus hijas hoy en esta maratónica he venido para decirte que vamos a orar por estas siete promesas sobre tus hijos y tus hijas dios me mostró como él ha planeado que el linaje bendito que son tus hijos y tus hijas experimenten estas siete promesas sobre su vida yo veo que la línea se empiezan a sonar yo veo que hay gente comunicándose en toda colombia en cali bucaramanga vamos cartagena barranquilla vamos medellín vamos bogotá la capital vamos todo colombia se levanta y vamos te levantas con mujer colombiana como madre padre colombiano te levantas en méxico te levantas en centroamérica y se levanta todo eeuu es el tiempo de creer estas siete promesas por los hijos y las hijas y vamos a orar por ellos quiero el nombre ellos en este altar vamos a alabar a dios vamos a orar a dios y regresamos hoy tus hijos son linaje bendito de jehová su destino no es el suelo las alturas tú verás si permanece en su palabra tus hijos alcanzará es cojo la vida es cojo 거�o la vida Escojo la vida y la bendición de Dios Escojo la vida y la bendición de Dios Es tan difícil levantarse cuando caído tú estás Mas su palabra no ha cambiado Si le crees le verás, tu destino no es el suelo Las alturas tú verás, si permanece en su palabra Él en ti alcanzará Escojo la vida Escojo la vida y la bendición de Dios Escojo la vida Escojo la vida y la bendición Escojo la vida Escojo la vida Escojo la vida Escojo la vida y la bendición de Dios Es tan difícil levantarse cuando caído tú estás Mas su palabra no ha cambiado Si le crees le verás, tu destino no es el suelo Si permanece en su palabra Yo estoy creyendo cada una de estas siete promesas Que Dios nos ha dado por su palabra para tus hijos y para tus hijas Pero este es el momento que tú debes de estar llamando Porque hay allí una madre, hay un padre, hay un abuelo, hay un tío, hay un familiar Que sabe que sus hijos en casa están creciendo Y saben que el futuro de ellos, el propósito de Dios para ellos se va a cumplir Esta tercer promesa, yo la quiero enfatizar en esta parte Dice la promesa, profetizarán O sea, su boca será llena de palabras de vida Proverbio 18.21 dice Vida y muerte están en el poder de la lengua Y tú padre te levantas y vas a creer que tus hijos tendrán un lenguaje Un idioma de palabras de vida Cuando ellos hablen, la sabiduría de Dios estará en sus bocas Cuando ellos hablen, habrá gracia en la palabra Que hablarán tus hijos en las escuelas, en los estudios A medida que crecen Alguien le va a creer a Dios hoy por sus hijos En una de estas siete promesas